Los principales logros de Ocampo al frente del Ministerio de Hacienda. Desde el gobierno hicieron un análisis de la labor del ahora ex ministro durante casi nueve meses. El viernes 28 de abril de 2023, José Antonio Ocampo culminó su trabajo como ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro. Ocampo salió al cargo después de que el presidente le pidiera a su gabinete la renuncia protocolaria y decidiera que el economista era uno de los siete ministros que saldrían de su administración. El reemplazo de Ocampo, quien estuvo casi nueve meses en el Ministerio de Hacienda, era Ricardo Bonilla, quien ya trabajó con Petro cuando este fue alcalde de Bogotá y fue asesor económico durante el proceso presidencial. Así las cosas y con la salida de Ocampo ya consumada, ¿cuál es el balance de su gestión? Desde el gobierno hicieron un análisis y estos fueron los resultados. Logros en materia macroeconómica Según informó el Ministerio de Hacienda, uno de los principales logros de Ocampo fue que la economía colombiana mantuvo un fuerte crecimiento con generación de empleo. En 2022, la economía colombiana registró un crecimiento económico del 7.5%, posicionando al país como el segundo con mejor desempeño económico dentro de los 38 países miembros de la OCDE. El favorable dinamismo económico se ha extendido durante 2023. Impulsado por los sectores de la gran rama de comercio, la industria manufacturera y las actividades artísticas y de entretenimiento. Otro tema que resalta es que se mantuvo la confianza en los mercados internacionales. Desde fines de octubre de 2022, luego de que el país se vio seriamente afectado por mayores costos de financiamiento en los mercados financieros, se ha registrado un comportamiento muy favorable, reflejado en una apreciación de la tasa de cambio, la corrección de la prima de riesgo y la valorización de los títulos de deuda pública. También se reconoció que las perspectivas de la inflación están favorables actualmente y se han empezado a reflejar en los resultados de los últimos meses. Finalmente, en temas macroeconómicos, se resaltó que la gestión de Ocampo ayudó a que el Gobierno Nacional avanzara en el proceso de consolidación fiscal. El ministro Ocampo deja un plan para el 2023 en el que continúa el proceso de consolidación fiscal, mientras se dejan los recursos para un incremento sustancial del gasto social. Está previsto un superávit primario de 0.6% del PIB. El gasto primario aumentará en 2023 en más de 55 billones en un marco de responsabilidad fiscal. De hecho, para el cierre de 2023, está previsto disminuir el déficit fiscal de 5.3% del PIB a 3.8% del PIB, equivalente a una reducción de 1.5 PP, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con el cumplimiento de la regla fiscal. Se explicó. Logros de política económica En este aspecto se resaltaron haber logrado la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, el fortalecimiento de la banca de desarrollo y del sector cooperativo, el proyecto de reforma al sistema pensional y la política cafetera y unidad de gremio. Ocampo lideró una agenda económica ambiciosa que permitió balancear en ocho meses varios objetivos de la política económica durante el gobierno del presidente Petro, en medio de circunstancias difíciles derivadas del entorno económico internacional y de incertidumbre en los mercados de financiamiento, estabilidad macroeconómica, consolidación fiscal, recursos para la viabilidad económica de la agenda social del gobierno y bases para la estrategia de desarrollo productivo. Cerró el Ministerio de Hacienda. Tras su salida de gobierno, Ocampo volverá a sus labores de académico en la Universidad de Colombia. Fuente, portafolio.